Yo la vi primero Que adivinaba Mis pensamientos Vaya que me vi lento Y yo que sin buscarlo Un día la encontré La llevé hasta la cima Otro día en la oficina Solo eso fue Y sí que fue No quiero más detalles Tienes enfrente a alguien Que aún le duele Que no olvide Y aunque nunca la tuve La sigo sintiendo mía Resplenda por favor Mi fantasía Para que haces preguntas Sabes que las respuestas No van a ser de tu agrado Como pedirle a un niño Que no le guste el helado Como pedirle a un lobo Que no case Aún quiero conquistarla Pues aprovecha Tengo en promoción Las clases Si ya sabes como me pongo Pa' que pregunto a mi Fede Ya déjate una pa' comadre Compa Alfredo No quiero más detalles Tienes enfrente a alguien Que aún le duele Y que no olvida Creería haber encontrado A la mujer A la elegida Imagínate el tamaño Imagínate el tamaño De la herida Pues no me hagas preguntas Entiende las respuestas No van a gustarte nada Si el árbol dio limones Tengo que hacer limonada Y me tropecé con esa piedrecita Ya tuve suficiente La primera lección La casa se la invita Ya tuve suficiente